A eso de las 11.15 horas del día de hoy, en las dependencias de la Escuela Arturo Prat, distintas autoridades regionales firmaron un convenio de mejoramiento de infraestructura para este establecimiento. En representación de la Seremide Educación estuvo Rodrigo Sepúlveda, el alcalde Claudio Radonich por la Corporación Municipal de Punta Arenas y Beatriz Schmidt como directora de esta escuela. Este acuerdo permitirá renovar completamente su sistema de calefacción, lo que ha sido una sentida necesidad de la comunidad educativa que finalmente contará con los recursos necesarios para iniciar sus trabajos en este recinto. Su directora, Beatriz Schmidt, se refirió a esta iniciativa. Es una estructura bastante antigua y una calefacción que la verdad es que no está acorde a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos espacios donde la calefacción no llega. Yo, como directora, este establecimiento del año pasado, en marzo, y me contaban que los minutos de invierno tienen que estar con la parca puesta, por el frío que hace. Aparte que ustedes pueden darse cuenta del ruido que interfiere en las salas de clases, en la clase misma. Los espacios donde está la calefacción, como decía el señor Seremi, están entre medio de salas de clases, al lado de salas de clases. Entonces, por todos lados, era una necesidad inmensa del establecimiento. Este establecimiento cuenta con una calefacción por aire forzado, que es poco agradable a la vista por la existencia de grandes ductos metálicos, que promueve la dispersión de partículas nocivas al utilizar el aire forzado y ruidos molestos para los alumnos, entre otros problemas. Por el contrario, este proyecto contempla la incorporación de un sistema de calefacción central por agua con sistema cerrado, un bombeo mecánico y generación de agua caliente sanitaria, reemplazando la totalidad del actual sistema que considera aire caliente. En este punto de prensa también estuvo el Seremi de Evocación Rodrigo Sepúlveda, quien valoró esta instancia. Básicamente, producto de nuestras visitas a terreno el año pasado, los distintos establecimientos, nos encontramos con la señora Beatriz, nos hizo un recorrido especial al establecimiento y detectamos un tema importante. La calefacción de este establecimiento data de muchos años, de los orígenes de la Escuela Arturo Prado, de la histórica, los que están viendo y los exalumnos deben conocer perfectamente dónde están instalados en las esquinas del establecimiento. Y nos propusimos, en conjunto con la Corporación Municipal, el señor alcalde y la señora directora, de crear un proyecto de emergencia. Un proyecto de emergencia para nosotros en el Ministerio de Evocación quiere decir que tenemos un pozo donde sacamos los recursos directamente para una situación de crisis o de emergencia. El proyecto corresponde al programa de fortalecimiento de la evocación pública, que tendrá plazo de elaboración o ejecución de tres meses, y que por lo pronto costará al Mineduc un poco más de 168 millones de pesos. En este punto de prensa, el alcalde Claudio Radonich también tuvo palabras. Muchos de nuestros colegios son antiguos y uno se acuerda que los abuelitos estudian en el mismo colegio, los papás también, y uno de los temas más complicados que hemos tenido durante estos cuatro años ha sido justamente el tema de las calefacciones que se han ido cambiando, de tal manera que los alumnos, los profesores, los asistentes, su familia puedan estar en un lugar confortable. Sin calefacción no podemos tener clases y por eso es muy importante que también que estos fondos vengan directamente del gobierno central. En este caso son casi 180 millones de pesos que se van a invertir en este colegio, que se suman a la reposición de las ventanas por casi 90 millones de pesos. Este es un colegio muy emblemático. La escuela Arturo Prat cuenta con una matrícula actual de 162 alumnos, lo que está distante de la capacidad máxima que tienen, que es de 470 estudiantes, lo que es una de las razones que explican esta inversión realizada. Asimismo, otra motivación es que según indicó su misma directora, esperan retornar a las aulas en un principio, con primer y segundo año básico de manera voluntaria. La escuela Arturo Prat cuenta con una matrícula actual de 162 alumnos, lo que está distante de la capacidad máxima que tienen, que es de 470 estudiantes, lo que es una de las razones que explican esta inversión realizada. Asimismo, otra motivación es que según indicó su misma directora, esperan retornar a las aulas en un principio con primer y segundo año básico, de manera voluntaria, durante este segundo semestre que viene.